Mami, tú tienes un piquete que me encanta, cualquiera que te ve piensa que tú eres una santa Tú tienes un flow que ningún hombre se aguanta y porque tú eres bacana, tú cualquiera te levanta Mami, tú tienes un piquete que me encanta, cualquiera que te ve piensa que tú eres una santa Tú tienes un flow que ningún hombre se aguanta y porque eres así bacana, cualquiera te levanta Mami, tú tienes un piquete que me encanta Mami, tú tienes un piquete que me encanta Mami, tú tienes un piquete que me encanta y porque eres así bacana, cualquiera te levanta Ponte clara malona Que yo sé que tú eres calentona Mami, mente a nada que tú eres tiguerona Te voy a decir una vaina, ven, coge por mi zona Que yo soy la bomba, mami, que encima de ti detona Coge por mi zona, coge, coge por mi zona Que yo soy la bomba, mami, que encima de ti detona Coge, coge por mi zona, coge, coge por mi zona Mami, mami, mente a nada que tú eres tiguerona Mátate, yo te voy a montarte que lo que Las menores se sofocan cada vez que ya no ven No puedo salir a la calle, ellas de una vez me ven Y me pasan por derriba como que soy un badén Que soy un badén, que soy un badén Y me pasan por derriba como que soy un badén Que soy un badén, que soy un badén Y me pasan por derriba como que soy un badén Mami, tú tienes un piquete que me encanta Cualquiera que te ve piensa que tú eres una santa Tú tienes un flow que ningún hombre se aguante Porque eres así bacana, cualquiera te levanta Mami, tú tienes un piquete que me encanta Mami, tú tienes un piquete que me encanta Mami, tú tienes un piquete que me encanta Porque eres así bacana, cualquiera te levanta Te han, te han, te han tres tipas Tú me tienes loco y no es tripeo Yo te quiero mangar aunque te hago un divareo En la calle te vaqueo con la gente del joseo Y te hago tu frescura porque mueres de deseo A mi me gusta como tu encima de mi rebota Menesta chapota que tu eres una mamazota Tu estas claro de mi de que te quito la ropa Te hago tu vainilla y te voto por otra Te voto por otra Te hago tu vainilla y te voto por otra Te voto por otra Te hago tu vainilla y te voto por otra Que lo que, que lo que El chamaquito produce de este lado Con el J de la amenaza El J de la amenaza Con el chamaquito production G Raelis production Callejón Studios De Patrick Studio Rafi estilo HD Eh ya los otros se quedan pa'l otro A todos los